Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien Ahora vengo con un vídeo súper motivado, acompañada de mi novio Alan Hicimos algo muy entretenido, que espero que ustedes también se rían mucho y se distraigan Espero que les guste y que también se animen a hacerlo algún día con algún compañero o compañera que tengan Porque en realidad fue muy muy gracioso Muy gracioso hacerlo Y la información es que fuimos al parque araucano a la tarde 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 como a las 6 Llegamos acompañados también de su abuela y nos ayudó a grabar y todo fue muy chistoso Y también encontré muchos errores ahora que vi nuestro vídeo comparado con las fotos Si ustedes ven algunos errores por favor comentenlos a ver si podemos lograrlo después de hacerlo bien Porque no salió igual Y creo que tampoco salió parecido pero se intentó No, las piernas más allá No sé si está bien, ahí Ahí es o no Aguanta No fue tan difícil Eso es muy grande Dale ¿La viste? Sí Hay que estar así Enganchado Y ahí Poto con foto Hay que no, quedar foto con foto Es muy alto Sí Aguanta Hay que confirmarse Hay que mantenerse ¿Pero es que llegaste a la mitad? No Tengo que estar el 90 grados Ya Mantente Ahí estoy ¡Taraaa! ¡Woo! ¿Te has echado el gumbo, no? Sí Ya Me da miedo Cuidado, viene triste No te muevas No sé si estoy viendo ahí Ya, ponte dura Ya Me hice No te muevas No te muevas ¿Cómo se hace? Las rodillas juntas Tenis que tirar más fuerte en tu voz Si no, yo te voy a ayudar Dale Pero dale Uno, dos ¿Cómo están? Juntos Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Por qué? No puedo Dale, aguanta el rato Es muy alto ¿Dónde te hacemos eso? Ahora Haz el cuadro de todo el cuadro Está hecho ¡Dale! ¿La pierna es más finca? Sí Ahí está Ahí está Ponte derecho Ya ¡Echo! Mira Debo poner en la espalda Mi pie está en mi espalda A ver Mi pie está en mi espalda Mi pie está en mi espalda Y yo también Eso Mi pie está en mi espalda No se lo hagan 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 Este es el zenteno y tengo el plátano Como el panalero, ya. La foto es esta. Muy difícil. Muy, muy difícil. Ahora sí, dale, dale. Seriedad, por favor. Ante todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale. Me tienes que tener fuerza. No sé cómo a mí me ha gustado. Dale, por favor. Me vas a botar. Deja, confío a mí. Me vas a botar. Me vas a botar. Me vas a botar. Dale. Mis brazos. Ah, me tengo que entregar. Así vas a volar. Ya. Yo sé que puedo volar. Ya. A las nebotas. Y con la química. Estrégate. Lanati volado. Lanati volado. Ya, me entregué. No, todavía no. Estrégate más. Ya me entregué. Eso, sí. Mantelo. Vuela, vuela, para allá, para acá, para allá, para acá. Ya. Logramos. Vención cumplea. Y eso, chicos. La cámara está ahí, pero la pantalla está ahí, entonces no sé a dónde mirar bien. Pero bueno, si les gustó el video, por favor denle like. Y los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse para ver un video semanal. Los subo los fines de semana. Igual en mis redes sociales estoy avisando como un día antes cuando es que voy a subir un video. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!